¡Hola muchachos! ¡Ven a hacer esta carrera! ¡Y se va a abrir la serie! ¡Titanes! ¡Viene la carrera del equipo de Titanes! ¡No va a lograr más o menos cuantas yardas! ¡Vamos a la siguiente oportunidad! ¡Segunda oportunidad de Titanes! ¡Está vivo en el centro y viene el engaño! ¡Y es el pase complejo en la yarda 10! ¡Va a quedarse a nada del primero y diez! ¡Parece así lo mismo primero y diez! ¡Apenas! ¡Va a pasar esa línea! ¡Ahí viene la carrera! ¡No va a lograr muchos yaños! ¡Vamos a la segunda oportunidad! 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 ¡Va a intentar! ¡Ahí hay una formación muy extraña! ¡No va a lograr pasar de la línea Skimsh! ¡Apenas! ¡Vamos a la segunda oportunidad! ¡Xavi! ¡Y ahora es este avance! ¡Tercera oportunidad! ¡Y cinco por avanzar! ¡Va a intentar ser su serie ofensiva! ¡Recordemos! ¡El marcador 21 a 0! ¡A favor de los dos! ¡La división! ¡De Castores! ¡Aquí viene el número 2! ¡Se quita a uno! ¡Se quita a otro! ¡No va a lograr quitarse el tercero! ¡Pero va a ganar un par de yardas para su equipo! ¡Ahí está la jugada! ¡La cuarta oportunidad se va! ¡Y los tetanes tienen que cambiar a su defensiva! ¡Aquí viene el balón! ¡Escuadra de Gamos! ¡Segunda oportunidad! ¡La recta de Gamos! ¡Ahí viene el intento de carrera! ¡Lo van a detener! ¡Un poco antes de su línea de partida! ¡La defensiva de Titán! ¡Tercera oportunidad! ¡Y nuevo por avanzar! ¡Escuadra de Gamos! ¡Actualmente! ¡Fue basando en puntos a la de Titanes! ¡21 a 0! ¡Se va a quedar! ¡Con ese primero y 10! ¡Así es como concluye este encuentro! ¡21 a 0! ¡A favor! ¡Legamos! ¡Ahí vemos a los Titanes! ¡La división de Castores! ¡Se acerca el equipo local! ¡Vamos! ¡A ver a los Gamos! ¡Aquí están! ¡Es como hacía la tribuna! ¡Titanes! ¡Ahí están los Titanes! ¡Les dan sus regalos! ¡Ahí se le cayó! ¡Aquí vienen los Titanes! ¡Algo de caídos! ¡No pudieron regresar en este juego! ¡Y uno a 0 a favor! ¡Legamos! ¡Regresan corriendo con todo el ánimo que las caracteriza! ¡Y en la que todas las opciones su tribu! ¡No paro de gritar en todo el encuentro de apoyarlos! ¡Zображan corriendo con parte del vors Normal Party! ¡Van triunfo en el trench! ¡D наших Rubén! ¡ imposible que es el tesoro! ¡Van triunfo enker!" ¡Stark al medium! ¡A las 11 bombas! ¡A las 11 bombas! ¡A las 11 bombas! ¡A las 11 bombas! ¡A la 11 bombas! ¡A las 11 bombas! ¡A las 12 bombas! Allá, a las 12 bombas ¡Cuidadourería! Siempre a donde vamos, siempre a donde vamos, la gente nos pregunta quiénes somos y les decimos, somos los titanes, somos los titanes, somos los titanes, somos los titanes, yo soy titán, del corazón, del corazón. ¿Qué hicimos? Sí, 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 sí. ¿Cómo estáis? Están los danes. Aprecieron un gran juego. Sin embargo, no logramos completar esta vez. Te cobramos el marcador 21 a 0, a favor, digamos. Y la afición siempre va a apoyar a su equipo de titanes. Recuerden, están en Play Pro System. Soy Dios Maracásar. Esto fue el encuentro titanes contra Gamos en la división Castores. Nos vemos en la próxima.